¡Dinosaurios! 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 ¡Debieron hacer que mi máquina del tiempo funcionara! ¡Disculpe! ¡Es un tiranosaurio, Rick! También para todo espectador sigue los cines Dinosaurios, una aventura de animación que tiene factura coreana. Tres niños viajan en el tiempo y aterrizan nada más y nada menos que la prehistoria. ¡Su hermano mayor trajo regalos! ¡Dinosaurios! ¿Qué es tu nombre? ¡Hazel! ¡Vamos a ver un filme! ¡Estoy free luego de esta semana! ¡No!